Lo que va a ser sencilla Ahí está Yo voy a eliminar esto, acá lo quito Ok Y te la dejo normal, la traje inicial, velocidad ya tú sabes 3, 3, 2 3, no sé si vas a trabajar a alta velocidad La dejo ahí, si no la bajo a 3,000 No, a 3,500 Para salir de ahí, ya tú sabes, la tecla azul En la flecha al lado Sale y detrás al menú normal Ay, ya sé Vamos a matar Hey, Lee ¿Qué?